Música Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a GroupCell, asesores empresariales. Estamos 8 de octubre de 2018, de retorno aquí en nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad les traemos un material nuevo respecto a los procesos que puedes realizar a través de la plataforma de SUNAT utilizando tu clave SOL. Entonces vamos allá a revisar cuáles son los diferentes procesos que podemos llevar a cabo. Bien, entonces vamos a empezar por lo más sencillo, si lo queremos decir. Es la finalidad que hay muchos amigos que están incursionando, de alguna manera los amigos empresarios quieren de alguna u otra forma ver la información, sus pagos al respecto, los movimientos que tienen a través de los pagos de tributos. Entonces pueden hacerlo a través de su clave SOL. Este material es con la finalidad, digamos, de que conozcan las funciones básicas que debo realizar a través de, digamos, de la plataforma utilizando la clave SOL. Entonces vamos a, en esta oportunidad vamos, por ejemplo, a consultar el tema de los pagos realizados a SUNAT. Vamos a la opción que nos dice, mis declaraciones informativas, bajamos a la última parte que nos dice consulta, mis declaraciones y pagos. Vamos a declaración y pagos. Elegimos la parte de consulta general. Y nos va a aparecer la siguiente, digamos, la pantalla, en la cual nosotros podemos filtrar los meses que queramos. Bueno, por alguna razón el sistema está demorando. Bien, en esta pantalla nosotros podemos, por ejemplo, consultar el tema de los pagos, de qué mes necesitamos. Aquí podemos filtrar máximo seis meses, por ejemplo, puede ser de enero del 2018 hasta junio del 2018. Para ver los pagos realizados a SUNAT de los diferentes tributos u obligaciones, digamos, a los tributarios. Entonces vamos a darlo a buscar. Ah, perdón, le he puesto julio. No puedo más de seis meses consultar. Entonces vamos a consultar el tema de las declaraciones y pagos. Estamos filtrando la información. Y podemos observar, por ejemplo, digamos, los PDTs que hemos presentado, las planillas, los pagos realizados a la SUNAT. Como podemos observar acá tenemos que hemos pagado, por ejemplo, el tema de la ONP, el tema de salud, el tema de la pagosa cuenta del régimen tributario, fraccionamientos. Este reporte nosotros lo podemos exportar a Excel sin ningún problema al respecto. ¿Para qué? Para poder tener un control y una forma de corroborar, si queremos, con los vouchers físicos. No vamos a tener, digamos, que estar digitando. Simplemente corroboramos la información con los boletos o los vouchers de pago. Como podemos observar ahí, nosotros podemos ver los pagos realizados en este rango de, digamos, de tiempo de enero del 2018 a julio del 2018. Entonces, de esa manera ya tenemos la información completa en la, digamos, en los pagos que hemos realizado, las multas o alguna otra obligación, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, quisiéramos solicitar esta información a la SUNAT, por ejemplo, en caso que no tuviésemos los vouchers, o perdón, no tuviéramos el PDT, y por alguna razón nosotros queremos tener la información, simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar con la palomita al periodo que queremos solicitar que nos descargue, o en todo caso la SUNAT nos envíe virtualmente la información. Marcamos la palomita y le vamos a dar en la parte que dice solicitar descargo de declaraciones. Entonces, ¿para qué? Para que la SUNAT nos envíe, por ejemplo, el PDT, si quisiera solicitarlo, por ejemplo, de enero, se solicita. Y obviamente SUNAT a las 24 horas lo tenemos también dentro de la misma plataforma para descargarlo. Entonces, de esa manera podríamos tener la información de ese periodo. Atendida en todo caso esta solicitud, obviamente va a ser que nosotros podamos de alguna manera descargarlo o consultar, por ejemplo, consulta de pedido de declaración. Podemos observar aquí, nosotros, por ejemplo, hemos solicitado varios periodos que ya obviamente están, digamos, cerrados, están depurados del sistema. Entonces, ¿para qué? Porque naturalmente a veces resulta que, por ejemplo, no hay una contabilidad que llega, digamos, al estudio y no te traen los PDT, por lo tanto no sabes si arrastra, digamos, los créditos fiscales o el saldo del impuesto a la renta, ¿no? Entonces necesariamente tienes que tener los PDT y lo haces a través de la clave SOL, ¿no? De esta manera podrías tener ya el PDT, digamos, para que puedas seguir arrastrando los saldos, ¿no? O declarar de la forma correcta. A ver, esa es una de las partes importantes a tener en cuenta. ¿Qué más podemos ver dentro de esta declaración y pagos? También podemos ver, por ejemplo, la consulta de la exclusión de la prórroga del IGB. Sabes que las empresas que cumplen con estos requisitos pueden prorrogar el tema del pago del IGB a 90 días. Entonces, pero sin embargo, la SUNAT está emitiendo una orden de, digamos, lo de pago al mes siguiente. Entonces dice, pero si yo solicitado el acogimiento a la prórroga de los 90 días. Entonces, resulta que obviamente SUNAT te califica y de alguna manera, pues no, de alguna manera no cumples. Entonces la SUNAT, pues lamentablemente te va a emitir la orden de pago antes de los 90 días, ¿no? Entonces vamos a filtrar, por ejemplo, nosotros acá hasta junio para poder consultar qué mes están, digamos, los excluidos dentro de la prórroga. Como siempre hay problemas en el sistema de SUNAT. Vamos a seguir consultando a ver si esta oportunidad ya nos sale. Por ejemplo, nosotros ahí podemos observar en el tema, digámoslo, en qué parte, digámoslo, está excluida o no está excluida. Por ejemplo, de enero dice en evaluación, en evaluación, en evaluación, sin acogimiento. Por ejemplo, mayo está sin acogimiento incorporado. Por ejemplo, en junio ya recién está, digámoslo, incorporado al tema del acogimiento de la prórroga del IGB. Entonces los demás meses tranquilamente la SUNAT nos puede enviar una orden de pago porque no está, digámoslo, en el tema de, digámoslo, de acogerse al beneficio. Entonces, de esa manera nosotros podemos descartar, digámoslo, por qué nos está emitiendo la SUNAT, las órdenes de pagos, a, digámoslo, a pesar que hemos solicitado el tema del acogimiento, digamos, al beneficio, ¿no? Entonces esto se debe a ciertas evaluaciones que hace la SUNAT. Por ejemplo, de repente tienes deudas, entonces no calificas dentro de la, digámoslo, del beneficio, lamentablemente te van a excluir, ¿no? De esa manera te estarías enterando, digámoslo, por qué te están excluyendo de dicho beneficio. Entonces, y si no, si no encuentras nada y obviamente te llega la orden de pago, entonces tranquilamente tú puedes hacer un reclamo a la SUNAT para, digámoslo, acogerse a ese beneficio, ¿no? ¿Qué más podemos ver dentro de esta, de la opción de declaraciones y pago? Ese es uno de las partes, digámoslo, que debemos tener en cuenta. Otra de las partes, por ejemplo, también queremos el tema de la, de la afectación. Hay muchos, digámoslo, amigos que no saben, digámoslo, ver el tema de la afectación de tributos o el tema, digámoslo, de la, digámoslo, de las, de aperturar también un anexo. Saben que ahorita se puede hacerlo por clave sol, el tema, digámoslo, de la, de aperturar un anexo de la empresa, digámoslo, antes se hacía tramitando por ventanilla, ahora lo puedes hacer virtualmente. Entonces, por ejemplo, yo estoy dentro de la ficha RUG y quiero ver qué tributos está afecto, simplemente me ubico en la parte que dice tributos afectos, hay una, un, como una, un slash hacia abajo y le doy, entonces en esa puedo ver todos los tributos que la empresa está afecto. Y si quiero yo dar de baja, por ejemplo, lo que es de salud, lo puedo simplemente marcar, lo puedo simplemente marcar en tema de salud y de renta lo doy de baja. Entonces, esto también hay que tener en cuenta, por ejemplo, hay muchas empresas, muchos, digámoslo, empresarios que tienen planilla, digámoslo, y están afectos a estos tributos y dan de baja la planilla. Mejor dicho, dan de baja a todos los trabajadores y ya no tienen ningún trabajador, pero no dan de baja el tributo. Entonces, lo que va a hacer es que lo va a generar una orden, digámoslo, de, de multa por el tema de que el tributo está afecto, por no declararlo. Entonces, hay que tener en cuenta eso, aunque ahorita el tema, digámoslo, de esto se puede hacerlo virtual, entonces no hay razón para no poder hacerse. Hay ciertos tributos, por ejemplo, que lo puedes dar de baja, naturalmente lo que es la renta de cuarta, la quinta, esto lo que es salud, la ONP, puedes darlo de baja con clave sol. Pero lo que no vas a poder darlo de baja es, por ejemplo, el IGB y el tema de la renta, entonces no vas a poder, digámoslo, mediante la clave, tendrías que hacerlo por el tema de ventanilla, o, digo, por trámite, naturalmente, lo tradicional, ¿no? Entonces, de esa manera, podrías darlo de baja, simplemente el tributo, y le pones la fecha de baja y no tendrías mayor inconveniente, ¿no? Esa es una de las partes también importantes que debes tener en cuenta. Ahora, la otra parte que también les comentaba, que era la parte, digámoslo, el tema de la, digámoslo, el anexo, ¿no? Por ejemplo, vamos a modificación de datos, o actualización de datos, entonces, simplemente para aperturar un anexo. Vamos a anexo, también nos ubicamos en esa, digámoslo, con un slash hacia abajo, y vamos a, entonces, vamos a seguir intentando ver si nos permite. Ya, perfecto. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que tiene un anexo en la empresa, ¿no? Entonces, tranquilamente, también podríamos dar de alta otro anexo. Vamos a dar de alta un nuevo anexo a través de la clave sol. Entonces, es importante tener en cuenta que estos procesos, a través de la simplificación administrativa, que de una manera, pues, nos permiten, digámoslo, hacer un poco más rápido estos trámites utilizando la clave sol. Entonces, por ejemplo, nosotros acá podemos ubicar ya, digámoslo, si es una casa matriz, una sucursal o una agencia, ya va a depender de cada uno de las, digámoslo, de la parte, digámoslo, operativa que se esté dando en la fecha. Entonces, acá llenamos toda la información, la información que nos requiere el sistema, tipo de actividad, el departamento que pertenece, distrito, provincia, toda la información que sea necesario para poder, digámoslo, darlo de alta el tema del, digámoslo, del anexo. Entonces, es importante tener en cuenta este proceso, ¿no? Porque muchos he escuchado que cae en esto, que tienen que ir a la sunada y al final, sabiendo que todo es fácil hacerlo por el tema de la clave sol. Bien, ¿qué más podemos ver dentro de la plataforma? Lo más recurrente es, a ver, también podemos ver ahorita, por ejemplo, siempre nos han hecho la consulta, el tema de, digámoslo, ahorita, como el tema de la nueva modalidad de la impresión de comprobantes de pago. Solicita la impresión de comprobantes de pago y, digámoslo, el tema a la imprenta y luego la imprenta les acepta el tema de la impresión y, sin embargo, se equivocaron en la serie, se equivocaron en el tema, digámoslo, de la numeración o X motivo, lo quieren dar de baja, ¿no? Pero resulta que la imprenta ya, digamos, lo ha aceptado el trabajo. Entonces, realmente, cuando eso pasa, se tiene que dar de baja a esos, digámoslo, comprobantes. Y donde lo vemos ese tema, podemos ver, por ejemplo, el tema de autorizaciones, ¿no? El tema de autorizaciones, podemos ir a consulta de mis comprobantes de pago y yo puedo ver, digámoslo, el tema de las autorizaciones que he tenido o las impresiones que he realizado. Entonces, de esa manera me puedo asociorar y lo doy de baja a los comprobantes. Por ejemplo, acá, yo puedo dar de baja esta autorización o este número correlativo, digamos, lo que yo he solicitado. Boletas de venta, de la 701 a la 7150, lo puedo dar de baja sin ningún problema. De la serie 1 y la serie 2, también puedo hacer de la 1 a la 50, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿y cómo lo doy de baja? Acá nos dice, en la parte cancelo mis comprobantes para poder darlo de baja. Entonces, de esa manera, nos daríamos ya, obviamente, dando de baja los comprobantes que no son necesarios. O también sucede, por ejemplo, cuando un comprobante se extravía también, la parte tiene que, digámoslo, este proceso para darlo de baja. O de repente un comprobante, por ahí, se ha deteriorado, entonces también es la opción correcta para poderlo de baja. Una cosa es, digamos, darlo de baja a la serie, otra cosa es dar de baja al comprobante. Porque si das de baja a la serie, ya nunca más vas a poder utilizar esa serie. Eso también hay que tener en cuenta. Entonces, es importante, amigos, tener en cuenta este proceso, ¿no? Cuando den de baja, simplemente tienen que dar de baja el tema del número de, digamos, lo de comprobante, más no la serie. Y si no lo quieren la serie, bueno, ya. Cuando ya da de baja el RUB, sí, quizás da de baja la serie, da de baja el tema del comprobante, sí, para que ya no tengas problema, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta ese proceso. Ahora, otro también proceso importante que debes tener en cuenta, que debes monitorear constantemente, es el tema de tus valores pendientes de pago. También esa información debes ingresar, ¿para qué? Para que, obviamente, no te trabe la medida cautelar en la SUNAT. Entonces, si tienes que estar constantemente, digámoslo, si tienes, obviamente, una declarado y no has pagado, entonces tienes que estar, de repente, una multa o, de repente, cualquier situación que haya, vas a consultar de valores pendientes de pago. Y haces tus respectivos, digámoslo, consultas. Ingresas el periodo, 2018, enero. También podemos filtrar máximo un rango de seis meses. Entonces, doy consultar valores. Y, naturalmente, el sistema te va a arrojar todos los valores o las deudas que tengas pendientes. En este caso, como la empresa no tiene, entonces no hay ningún problema al respecto. Ya, es importante, entonces, que debes también revisar. Otro también de los, digámoslo, puntos importantes para nuestros amigos, que se están iniciando dentro de la contabilidad. El tema de las detracciones también es un punto importante. Por ejemplo, empresas que están afectos. Dentro de esta opción, tú puedes encontrar las detracciones en el tema de los clientes que te han depositado, digamos, la detracción y también de los proveedores. Tus constancias lo puedes sacar a través de eso. Lamentablemente, ahorita, el sistema de Sunat está un poco, digámoslo, demorando, pero ahí vamos. Bien. Entonces, por ejemplo, acá, en esta parte, tú puedes filtrar el tema de qué periodo quieres filtrar. De enero, o perdón, del 1 de septiembre al 30 de septiembre del 2018. Pones la parte convencional para que saques las constancias y le das consultar. Y te van a arrojar todas las constancias depositadas por parte, digámoslo, del cliente. Que, por ejemplo, este es un depósito de un cliente que he hecho de 407. Y este es un depósito de un proveedor. O sea, le hemos comprado, o en todo caso ha sido un mantenimiento, digámoslo, de los carros. Y nos han hecho un depósito, digámoslo, de la detracción, ¿no? O le hemos hecho, en todo caso, el depósito de la detracción. Ya, entonces, eso es importante. Ahora, si tú quieres ver, por ejemplo, en las partes, digámoslo, los temas de, digámoslo, detracciones masivas. Le das el de detracciones masivas y le das consultar. Y te van a aparecer un montón, digámoslo, de, obviamente, los archivos que están dentro del sistema. Y, obviamente, que casi no nos va a servir de mucho, digámoslo, eso. Si queremos tener las constancias de cada uno de, digámoslo, de los clientes o proveedores, ¿no? Entonces, de esa manera te puedes desabseorar del tema de las detracciones. Es un punto importante. Ahora, otro tema, si tienes en la cuenta detracciones y, de alguna manera, quizá la ASUNA ha detectado o has incurrido en algún, digámoslo, previsto, digámoslo, en la normativa para que te hagan el tema de la transferencia de fondos. Entonces, ya tu dinero no va a estar en el Banco de la Nación, sino va a estar en la parte de ASUNA. ¿Y dónde lo ves? Lo ves aquí en la parte también de detracciones. Le ves en la parte que dice consulta de ingreso como recaudación. En esa parte vas a ver todo el dinero que, obviamente, la ASUNA te ha transferido. Por ejemplo, este cliente en el 14 de marzo del 2010, a ver, a ver, me equivoco, en diciembre del 2012 le hace una transferencia del Banco de la Nación, a ver, si me equivoco, no, no, perdón, lo hace el 31 de marzo del 2014 le hace una transferencia del Banco de la Nación a la ASUNA 33257. Se dan cuenta, entonces, este dinero ya no estaba en la cuenta. Cuando revisas el estado de cuenta, vas a encontrar una transferencia por ese importe que ya no va a estar en tu cuenta del Banco de la Nación, sino que lo va a tener la ASUNA. Ahora, ¿qué puedes hacer con ese dinero? Tú puedes hacer las re-imputaciones al respecto con las deudas. Ahora las re-imputaciones se hacen de oficio o se hacen de parte. Entonces, ya no tienes mayor, digamos, problema con eso. La desventaja es, por ejemplo, si tú tienes una infracción que cometes, digamos, con la ASUNA, por ejemplo, vamos a suponer en atraso de libros o vamos a suponer en tema de que la hagas fuera de plazo y quieres, obviamente, acogerte al régimen de gradualidad. Lamentablemente, como no tienes ese saldo en tu cuenta de tracciones, entonces no lo vas a poder hacer uso, digamos, para que puedas pagar esa infracción. Porque ya sabes que es de oficio, entonces una tiene que evaluar. Entonces, todo se genera un problema, ¿no? Lamentablemente, si tienes, por ejemplo, como IGB de renta, sí, pues lo puedes re-imputar. Entonces, algunos pagos como que te ya, un poco que te limita, digamos, cuando tienes este dinero en la ASUNA, ¿no? Así como vemos, varias oportunidades de cliente ha incurrido en algunos, digamos, previstos en la norma que, por ejemplo, como el estar como no ha habido, por ejemplo, como el tema de las ventas declaradas que no concuerdan con el tema de las detracciones depositadas. Hay infracciones, obviamente, que se cometen. Por ejemplo, cuando el cliente tiene, vamos a suponer, 50.000 soles en detracciones del banco, digamos, lo de la cuenta del Banco de la Nación, y solamente tiene 1.000 soles. Entonces, la ASUNA se pregunta, dice, ¿y de dónde tú tienes 50.000 soles de detracciones y solamente declararon el periodo 1.000 soles? Entonces, de hecho, que te va a enviar una comunicación para que presente los descargos. Y si no presenta los descargos establecidos dentro de la normativa, con el plazo debido, entonces, te va a hacer la transferencia de fondo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esta parte dentro de la parte de detracciones. Bien, entonces, es un punto importante que también creemos conveniente que te puede ayudar mucho. A ver, entonces, ¿qué más podemos ver dentro de la plataforma? Lo más importante, ahora el tema es, por ejemplo, si tú eres un emisor electrónico obligado, ya sea que emites facturas del portal del SUNAT o también de tu propio sistema, y obviamente la norma dice, si solamente emites, digamos, los comprobantes electrónicos de tu propio sistema, entonces los comprobantes sin contigencia tienes que enviarlo también del propio sistema. Pero, ¿qué sucede si tú emites también paralelo del sistema, de la propia empresa y también del portal de SUNAT? Y has emitido un comprobante de contigencia. Ya va a depender si quieres lo declaras por el tema de la propio sistema de la empresa o lo puedes declarar a través de la plataforma de SUNAT en la cual ahorita estamos visualizando. Y si solamente eres obligado o eres obligado y emites solamente del portal de SUNAT, entonces no te harías mayor problema, ingresas a la, digamos, al registro de tu comprobante emitido en contigencia para poder, de alguna manera, registrar dentro de, antes de los siete días, ¿no? Entonces vas a contigencia, vas a comprobante y contigencia, vamos a ver en este caso una factura, hacer la simulación de una, de registrar una factura emitida en contigencia, vamos a darlo a continuar, vamos a ver en esta parte, vamos a registrar el domicilio fiscal de donde se prestó el servicio, vamos a registrar la serie del comprobante emitido en contigencia, vamos a registrar el número que se ha emitido y lamentablemente nos aparece un error, nos dice no se encontraron elementos en esta lista. ¿Por qué no se ha encontrado? Porque no hemos solicitado, digamos, el comprobante en contigencia, entonces como no existe, lamentablemente no vas a poder, digamos, no vas a poder pasar este filtro en todo caso, ¿no? Pero si existiera la impresión de dicho comprobante, por ejemplo, de la serie 4, el número 520, entonces el sistema nos aceptaría sin mayor problema. Esto lo hacemos con la finalidad de ver, digamos, si el sistema lo filtra. Como pueden observar los filtres del sistema, ya el resto es casi similar el tema de cuando se emite una factura por el portal, ¿no? Entonces la diferencia es que tú tienes que ingresar el tema de la numeración del comprobante emitido en contigencia, el resto es, digámoslo, tal cual se hace en la emisión de una factura, ¿no? Entonces ya sabes que es importante que tienes que declarar ese comprobante, digámoslo, de contigencia emitido a través de la plataforma nacional. Bien, entonces, importante punto que tienes que tener en cuenta. ¿Qué más puedes ver dentro de esto? Por ejemplo, también quizás quieres las constancias de tu PDT o de, digamos, la planilla y no te ha llegado por alguna razón. Te vas a mis declaraciones informativas, te vas a mis declaraciones y pagos, das clic en mis declarativas y vas a la parte que dice consulta, declaraciones, juradas y pagos. Dentro de esa opción tú puedes tranquilamente filtrar el periodo que tú quieres, la constancia de ese PDT o de esa planilla que lo quieras. Vamos a ponerlo acá para no hacer mucho en marzo del 2018. Y le das consultar. Entonces, dentro de esta opción tú vas a encontrar todos los vouchers que hayas pagado con el tema de atracciones y todas tus constancias que has declarado a la Sunan. Bien, entonces, de esa forma tú puedes cerciorarte y descargar, por ejemplo, acá. Vamos a descargar este es un voucher de pago. Un voucher de pago con detracciones. Ahí lo tienes, el voucher. Importante punto, ¿qué más tenemos dentro de eso? También puedes consultar el tema del SNP, o sea, los números, digamos, lo que has generado para el pago inmediato. Vas a revisar dentro de esa opción y ahí están todas las opciones que se han generado, digámoslo, todas las, de alguna manera, el NSP que se genera para irse al banco. En vez que llene la guía, pago varios, llena, genera sello y te vas al banco. Bien, entonces, ¿qué más puedes ver dentro de la plataforma? Hay también un punto importante que debes tener en cuenta como contador, como asesor de una empresa que tienes que estar pendiente. Por ejemplo, el tema de las famosas o del famoso impuesto a las transacciones financieras o llamado ITF, ¿no? Entonces, dentro de esta opción tú puedes ver la Sunat o consultar, en todo caso, el movimiento que tiene en el tema. De esta manera tú puedes detectar, porque a veces el cliente, cuando uno lo pregunta, le dice, señor, ¿usted tiene movimiento con los bancos o tiene, digamos, los ingresos que ha pasado dinero por el sistema financiero? Dice, no, no he realizado ninguna operación, no, no sabes que no vendo. Pero resulta que la Sunat tiene la información que hay, digámoslo, un desbalance patrimonial. ¿Cómo lo puedes, de alguna manera, identificar a través de esta opción? Entonces, ¿para qué? Para que de alguna manera tengas en cuenta si los ingresos de tu cliente, digámoslo, se ajustan a los movimientos que tiene en el banco. Entonces, si no, vas a hacer, digámoslo, blanco de que Sunat te vaya a notificar por ese tema. Entonces, vamos a ver a este cliente, vamos a visualizarlo desde el 2017, el movimiento del ITF que ha tenido, digámoslo, en todo este periodo. Para más o menos ya hacernos la idea, si más, digámoslo, está de acorde a los ingresos o no está de acorde a los ingresos, ¿no? Bien, como podemos observar, entonces, este ITF nos figura, digámoslo, de alguna manera, que este cliente ha movido un total de 1.768.000 soles en el sistema financiero. Te da cuenta, ¿qué sucede en todo caso si, por ejemplo, qué sucede si tus ventas solamente en todo el año 2017 han sido, pues, por 200.000? Entonces, la Sunat va a tener, obviamente, una herramienta muy importante en decirte de dónde mueve el contribuyente o por qué situación ha movido 1.768.000. De ahí que, obviamente, el asesor, el contribuyente lo justifique con el tema de préstamo, con el tema, digámoslo, de diferentes transacciones que haya hecho en el sistema financiero. Ese es otro tema. Entonces, pero la Sunat, como pueden ver ustedes, tiene esa información. Entonces, queridos amigos que están dentro del ámbito de la asesoría, ustedes tienen que estar monitoreando esta parte. Por ejemplo, como ves, este cliente ha movido el sistema financiero, el BCP, en la caja Piura, en el Banco Continental y en el Banco de la Nación. Entonces, tienen que tener en cuenta esa parte. ¿Para qué? Para que, obviamente, Sunat tengan, digamos, ese problema al momento, pues, de sustentar o, a lo mejor, porque hay muchos contribuyentes que mueven dinero, pero, sin embargo, contablemente no está reflejado. Entonces, sí vamos a tener un pequeño inconveniente como el tema de Sunat, ¿no? Entonces, ya sabemos, amigos, tienen que ustedes estar pendientes de sus clientes al respecto de este tipo de información que la Sunat lo tiene, obviamente, dentro de su dato. Bien, entonces, y para ya finalizar estos puntos importantes que hemos creído conveniente tocar, vamos a también a revisar, puedes hacer también la consulta de tus libros electrónicos que has presentado a la Sunat, ¿no? Entonces, vas a la opción que dice libros electrónicos, va a depender de si es Play o, digamos, es Play Portal. Entonces, vas a consultas generales y vas a revisar, por ejemplo, qué periodo necesitas de enero. Vamos a consultarlo hasta, bueno, 2018, agosto. Vamos a verlo. Tiene que generarnos, ahí lo tenemos, la parte de, por ejemplo, abrimos la constancia. Como puedes observar ahí, tienes tus constancias o también, si quieres, de forma avanzada, puedes poner un libro, o si está fuera de plazo o dentro de plazo, ya va a depender de acuerdo a como quieras filtrar la información. Entonces, de esa manera, pues, de alguna manera, tener los pasos generales o pasos importantes que debes tener en cuenta dentro de la plataforma de Sunat para, de una u otra forma, pues, hacernos la vida un poco más, digamos, lo fácil, si lo queremos llamar así. Espero que sea de ayuda este material para nuestros amigos que están iniciando hacia dentro del mundo de la contabilidad. Un abrazo a cada uno de ustedes y que tengan una excelente tarde. Saludos cordiales.